Petro y la degradación política. Columna de Rafael Gómez Martínez. El tono albañalesco es, asimismo, antidemocrático, porque la pobredumbre y las costas roñosas de la humana miseria solo pueden ser comunes en el lugar donde los roedores de subterráneo deambulan de vermes animadas en la descomposición general de una sociedad. Rodríguez y Durbe . Las dictadoras militares, junto con los gobiernos y regímenes déspotas y autócratas, como es el caso del desgobierno moral y corrupto del Petro Caos, siempre crecen cuando encuentran un recurso natural a su disposición. Sí, para Venezuela fue y lo es General Petróleo. ¿Por qué Petro quiere acabar con los recursos naturales a su disposición? Para el caso venezolano, en 1988 ya era evidente el agotamiento del sistema político, democrático y económico con una clase dirigente envejecida que vivía desde los tiempos de la primera mitad del siglo XX, conocida como puntofijism. Pérez y Caldera con sus reelecciones impidieron una normal transición generacional que hubiera impedido la degradación del debate político. Incluso con Chávez, tanto adecos como copellanos, se dejaron comprar sus conciencias con el fin de degradarse ética y políticamente hablando. A pesar de que el origen de los partidos comunistas de la segunda década del siglo XX en Latinoamérica se encuentran en Caracas por cuenta del accionario de la Cominter, curiosamente nunca llegaron a tener una gran fuerza como tal, porque si había un lugar para el comunismo, la región era Venezuela. A su vez, la antítesis entre los militares de antes y el Chávez de hoy es que había una formación militar y académica correspondiente al momento. Si, en la política se presentaba degradación a nivel militar, ni se diga. Chávez siempre fue de los últimos de su promoción. Su resentimiento hacia las élites produce la primera intentona de golpe militar contra K, llevando a la muerte ingenuos cadetes a quienes les dijo que iban a realizar una serie de ejercicios militares al frente del Palacio de Miraflores. Llegamos al desgobierno moral y corrupto del Petro Caos, la escoria de la degradación política colombiana, el cual traspasó su línea imaginaria hace rato con el fin de dirigirse hacia un hoyo negro del cual nunca saldrá, ahora con un lenguaje albañadero utilizando por los demás a su primera línea minga indígena con el fin de intimidar a los medios de comunicación que le formulan resistencia. Después del ataque frontal a la revista Semana y la declaración del Min Trabajo mientras Petro hace campaña política de frente para las elecciones regionales de octubre, me pregunto qué pensarán las meretrices grancianas de opinión pertenecientes a la gauche du caviar et la champagne, como diría Rabel, para irles de un régimen corrupto y amoral como lo dice el Petro Caos, síntoma a su vez de la degradación de la ética periodista como tal. Mientras tanto, mi ley en Argentina anuncia que, si encuentro un periodista que tenía contrato especial con el Estado, lo vamos a mostrar en público, valiente. Y el presidente y jefe natural del Partido Conservador en Santander, Dr. Alfonso Pineda Che, no sabía que en el Partido Conservador hay jefes naturales. Apoyando de frente al candidato del Petro Caos para la Gobernación, muestra de la degradación y de la escoria política. Y la renuncia penal de Pinturita Quintero en Medellín, otra muestra de la degradación de la política antioqueña. ¿Petro Caos de nuevo a las calles? Nos merecemos nuestra suerte. Puntilla, dos puntos. Con 49 denuncias penales en la Cámara de Acusaciones y el representante Masur del Partido Conservador, Masur guarda silencio cómplice.